Un claro no fue la respuesta que dio los representantes de la OCAEP a la idea del partido Frente Amplio de ingresar a Petrocaribe para reducir los precios de los combustibles. Los empresarios dieron dos argumentos. El primero es el no tener beneficios y atrasar la deuda. Rechazamos Petrocaribe porque no significa ninguna condición ventajosa para el consumidor de combustibles en Costa Rica. Absolutamente ninguna. Y el segundo punto es poner en riesgo a la soberanía al supuestamente ingresar al ALBA. El presidente de la OCAEP, Ronald Jiménez, fue crítico en el viaje hecho por los diputados del Frente Amplio, que es un portillo para aprobar ese tipo de políticas. Ante ese gran problema que sufren todos los consumidores y los hogares y las empresas de Costa Rica, pues viene una propuesta inconveniente, pero con un objetivo, como mencioné antes, de acercarnos a Petrocaribe y a ideologías que usan Petrocaribe para extender o sembrar la semilla del ALBA. El jefe de fracción del Frente Amplio, Gerardo Vargas, no dudó en generar cuestionamientos al sector empresarial. Aquí a nadie se le cuestiona que vaya a ninguna parte, pero algún diputado de Frente Amplio va a una actividad y ya se le cuestiona que eso pone en peligro la soberanía del pueblo costarricense. Yo pregunto, ¿cuántos diputados de la administración pasada fueron a China? A viajes, no de dos días, de un día no, viajes que duraron semanas en China, un grupo grande de diputados. Y cuando usted escuchó a la OCAEP o escuchó a nadie preguntar que por qué una delegación grande de diputados andaba en China, ir a China no pone en peligro la soberanía nacional, según ellos, pero ir a Nicaragua sí pone. Los puntos de la OCAEP serán explicados a los funcionarios gubernamentales.